Tengo otra blanca y otra blanca Chaqueando los dedos, esa también desaparece La araña desaparece Pero mira, juntá tu mano así Y aparece la araña ¡Ahhh! ¡No pucco la piel! ¡Ahhh! ¡No pucco la piel! ¡Ahhh! ¡No pucco la piel! ¡No pucco la piel! ¡No pucco la piel! ¡No pucco la piel! ¡No! ¡No pucco la piel! ¡ibil, no pucco la piel! ¡Búah! Gracias.